Si tú quieres iniciar haciendo videos en YouTube y no sabes cómo, si nada más tienes un celular o algo así, quédate a ver este video porque te voy a dar unos tips que a mí la verdad me han funcionado bastante para poder hacer unos videos pues de buena calidad, empezar poco a poco adquiriendo algunas cosas, pero con lo que tienes a la mano, créeme que puedes hacerlo. Quédate a ver el video. Muchos creen que al inicio tiene que ser una cámara reflex, una cámara pues increíble que grabe así súper genial, casi casi le des un clic ahí y ya grabe todo, te enfoque, te dé los colores que necesitas, etc. Pero no es así. Yo empecé, les voy a contar un poco mi historia, yo empecé grabando con mi celular únicamente. Fue lo único que hacía, de hecho no tenía ni siquiera un tripié para celular, lo que hacía era en una trill, yo antes daba claves en una escuela de música, en una trill y simplemente dejaba que la cámara se asomara para que me empezara a grabar. Era lo único, lo único que hacía. Y así empecé a subir mis primeros videos, de hecho ustedes pueden ver en todos mis primeros videos y así está. Sin embargo, pues ya poco a poquito iba agarrando más técnicas que posiblemente en ese mismo video les voy a enseñar. Debes de tener tu celular, amigo. En mi caso yo tengo este y obviamente si está en tus posibilidades comprar un tripié para celular, que la verdad está muy muy barato al día de hoy, cuesta como 80 pesos o hasta 120 pesos dependiendo de dónde lo pidas. Pero eso te va a ayudar mucho pues para que te enfoque correctamente y el enfoque tiene que estar correcto. Tienes que buscar un área en el cual tú te sientas cómodo, ¿ok? Por ejemplo, si estás en un jardín, si vas a hacer videoblogs, si vas a estar en un estudio como yo estoy ahora. O sea, siéntete cómodo al momento de estar haciendo la grabación. Si no te sientes cómodo, tú mismo te vas a, no sé, limitar en decir algunas cosas, pero cuando encuentras ya tu lugar adecuado, créeme que va a resultar bastante bien. Y pues el fondo también es muy importante de que sea un fondo pues bonito, un fondo visto, pero que tampoco llame mucho la atención. Porque si yo hubiera puesto acá un montón de cosas, a lo mejor ya no me prestan atención a lo que yo estoy diciendo y simplemente se enfocan a lo que yo tengo acá atrás. Esa es otra cosa muy importante y otra también bastante, bastante importante, el encuadre. Ok, cuando tú estás haciendo un video, tienes que encuadrarte totalmente en el centro. Así como estoy ahora en este momento, me voy a acercar un poquito más aquí. Así estoy tratando de estar en el centro tanto horizontal, ok, y vertical, ¿sí? No hay que dejar mucho aire. ¿Qué es eso del aire? Por ejemplo, si yo me quedo muy, muy abajo, me voy a poner así, supongamos. Y ahí estoy explicando las cosas, pero acá arriba dejo mucho aire, ¿ok? O también si me enfoco por acá, así, y yo estoy ahí y de este lado estoy dejando mucho, mucho aire. Eso no es correcto. Tienes que centrarte correctamente. Tampoco estar así para que te cortes aquí un pedazo. No, 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 no. No tiene que estar así. Aquí enfócate en el centro y así vas a tener una mayor movilidad, por ejemplo, de tus brazos, de tus manos, si quieres exponer algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también una distancia correcta para que la gente, pues, tampoco te vea casi casi hasta el grano, pero tampoco... Tampoco, pues, le cuesta trabajo mirarte. Eso es muy importante. Una distancia correcta de la cámara a ti y también el encuadre correcto. Otra de las cosas súper importantes, amigos, y esto de verdad, no importa que tengas la mejor cámara. Si no tienes una buena iluminación, de nada sirve, ¿ok? De nada te va a servir si, por ejemplo, en este momento voy a apagar aquí la luz que tengo aquí de frente. A ver, ahí está. Supongamos así, tengo buena iluminación atrás, pero no tengo buena iluminación en frente, que es lo más importante que tú debes de considerar. Si no tienes buena iluminación de frente, entonces te vas a ver oscuro, te vas a ver de otros colores, atrás va a tener más atención. Y debes de tener muy en cuenta que, por ejemplo, si tienes una ventana, yo en mi caso tengo una ventana de este lado que no abro por obvias razones para que no entre ruido, pero por eso tengo unos focos aquí. Si tú vas a aprovechar lo que viene siendo la luz natural, si estás de frente de una ventana, es exactamente lo que te acabo de decir. Ponte de frente de la ventana, ¿ok? Para que la luz te pegue a ti. Si la ventana me queda atrás o la luz me queda atrás, hay un efecto muy conocido que se llama contraluz. Todo atrás se va a ver súper iluminado, pero tú te vas a ver completamente oscuro, casi, casi como una silueta negra. Y no queremos eso, ¿ok? Entonces, evita, incluso esto para tomar fotos también, no tomes fotos cuando la luz le queda atrás a la persona que estás enfocando. Es lo mismo con los videos. Entonces, si iluminación atrás, como yo lo tengo en este momento, ahorita, más adelantito les voy a enseñar qué es lo que tengo. Iluminación de frente, algunas técnicas de iluminación que yo tengo uno acá, otro acá. En cada esquina de la habitación tengo ahí un reflector que hace este tipo de iluminación que a mí me agrada mucho también. Pero también es muy importante esa iluminación, ¿ok? Si no tienes, por ejemplo, aquí tengo un foco que ahorita lo tengo apagado de la habitación. Ponte que te dé enfrente para que tú puedas acomodar tu celular, ¿ok? Así, supongamos ahí estoy. Así, y que supongamos aquí está mi luz y acomodo el celular y que me vea yo totalmente de frente. Es muy importante que utilices la cámara frontal, ¿ok? Esta que estoy mostrando ahí, para que tú te vayas monitoreando de cómo es de que te vas viendo, cómo es de que, pues no sé, un brillo, cómo se está moviendo tu contexto, ¿ok? O cómo te estás moviendo a cámara. Es muy importante que te visualices también. Ok, amigos, también otra de las cosas súper importantes, de verdad. Y estos tips sí los encuentras en otros videos, pero yo los estoy aplicando ya desde un tiempo para acá y me han funcionado de verdad al 100%. Y si tú, pues, realmente aplicas estos tips, va a funcionar bastante bien tus videos en YouTube. Otro de los tips, amigos, el audio, muy importante. En el video pasado les enseñé que, pues, pueden conseguirse un audio de solapa que cuesta 500 pesos, que es este el que tengo aquí, ¿ok? La verdad funciona genial, sin ningún problema, sin ningún problema. Y para que tengas un audio, pues, decente. No es lo mismo capturar un audio con ese micrófono que es de condensador, con el Voya BY-M1, que es de solapa, o directamente con tu celular. Pero ojo, si tú dices, es que yo nada más tengo el celular y ya, ¿ok? No hay ningún problema, yo así subía videos y con el micrófono integrado del celular. Ahora, lo que tú puedes hacer es con tus manos libres, si es que nada más vas a estar hablando con tus manos libres, tú tienes unos manos libres de tu celular, ¿ok? Y si no, pues, adquiere unos, cuestan muy baratos. Y aquí, en esta partecita, tiene un micrófono. Todos los manos libres tienen un micrófono. No sé si se alcanza a ver por ahí. Ahí está, ahí está. Ese es el micrófono que tiene mis manos libres. Ahora, lo que tú puedes hacer y lo que yo he hecho en ocasiones, es ponértelo, acomodártelo por aquí. A ver, me lo voy a acomodar por aquí. Ok, ahí está. No sé, acomodártelo abajo de tu ropa para que quede bien, así. De hecho, ahí no se ve tanto. Voy a quitar esto un poco. Aquí, miren. Aquí está mi micrófono y este me va a servir para que lo que yo hable se escuche todavía mejor, ¿ok? Entonces, pues, utiliza lo que viene siendo, pues, el micrófono de tus manos libres que también te va a ayudar muchísimo. O si no, pues, directamente con tu celular que también te va a ayudar mucho. No va a ser la misma calidad, pero con algo tú puedes empezar. Entonces, llevamos tres tips, amigos. Lo que viene siendo cómo capturar con tu celular el video, la iluminación, que es muy, muy importante, y el audio, amigos. Nos queda simplemente utilizar algún tipo de programa para la edición de video. Si tú tienes alguna computadora, te sugiero que descargues lo que viene siendo Filmora. Es gratis y, pues, lo puedes utilizar con Windows desde 7, 8 y 10. También puedes utilizar una versión de Mac. La verdad, Filmora me ha sorprendido bastante en el tema de los efectos de video, las transiciones, los textos están simplemente geniales. Y, pues, tú puedes simplemente utilizar, bueno, descargar aquí esta parte. Me voy a pasar un poquito para acá para que vean. Aquí está, se descargó, lo instalas y ya sin ningún problema tú puedes empezar a utilizarlo. Sus efectos están padres. Hay muchos tutoriales en internet para que sepas utilizar Filmora. Los puedes checar sin ningún problema. Ya que si yo quiero explicar cómo utilizar Filmora, el video se haría, no sé, de una hora. Y no queremos eso, amigos. Entonces, muy bien. Y, pues, ya tenemos esos tips que ustedes pueden hacer. Ahora lo que quiero enseñarles es cómo yo tengo acondicionado aquí la habitación para que pueda tener este tipo de iluminación. Que, pues, me ayuda mucho, muchísimo, de verdad, para los videos. Y les voy a explicar por qué lo tengo de esa manera. Voy a utilizar mi celular. Ok. Y enseguida van a escuchar el audio directamente de mi celular. En 3, 2, 1. Y muy bien, amigos. Ya estoy aquí mostrándoles cómo es que tengo el estudio. Ahí está lo que estaba enseñándoles hace un momento de lo que viene siendo Filmora. Y fíjense bien, aquí los foquitos que tengo. De hecho, ya les había enseñado estos foquitos que hice. Me compré, este, 4. Me costaron 20 pesos, la extensión y todo. Lo tengo así con este filtro que es papel higiénico. Amigos, adáptense. Adáptense y de verdad que van a encontrar resultados increíbles, casi profesionales. Ok. Mis paneles acústicos. Y eso era lo que les decía. Reflectores. Tengo 1. Tengo 2. Tengo 3. Y por último, allá 4. Los puse enfocando o pegando directamente hacia arriba. Para no tener una luz tan dura. Que causa una sombra, pues, así súper dura. Se le podría decir. De hecho, si yo me enfoco aquí, fíjense bien, donde yo me pare, no hago sombra. Ok. Fíjense muy bien. Si es la sombra, muy mínima. Y es una sombra suave. Ok. De hecho, miren, aquí no hay sombra. Eso está súper genial para los videos. Lo pongo en dirección hacia arriba. Perdón por esas líneas. Pero se está acomodando la frecuencia de la luz con el celular. Lo pongo en dirección hacia arriba para que cause la luz suave. Ya reflejando con el techo blanco, pues, ya hace este efecto. Y bueno, abajo esta tira de LED para que se vea un poquito, pues, más, más padre, ¿no? El color. Y esto es prácticamente lo que tengo. Aquí, como les decía, tengo mi ventana. En la cual, pues, por obvias razones la tengo cerrada. Aquí tengo unos paneles acústicos. Ese es como un forro. Atrás o por fuera tengo otros paneles acústicos que cubre todo. Y eso me ayuda para que el ruido de afuera, pues, no entre tanto. Si la abro, pues, imagínense que no tuviera foco ni iluminación. Tendría que abrir esta ventana para que me dé lo que viene siendo la luz y yo pueda grabar. O sea, me tendría que situar enfrente exactamente, amigos. Pues, bueno, aquí está. Esto es lo que hay aquí. Y, pues, aquí está mi área de trabajo, amigos. Vamos a regresar directamente al equipo de cómputo. Así que, en cambio, en 3, 2, 1, ahora. Muy bien, amigos. Pues, hemos terminado lo que viene siendo el video. Espero que les haya funcionado. A mí, la verdad, estos tips me han ayudado muchísimo. Principalmente el de audio y el de iluminación. Porque teniendo esos dos factores, pues, ya el video, pues, ya va a ser mucho más visto. Empieza con tu celular. Empieza con lo que tienes a la mano. He visto videos incluso que no utilizan ningún celular. Simplemente con edición de imágenes animadas es suficiente. Y, pues, eso solamente se necesita en una computadora. Pero empieza con tu celular si quieres salir a cuadros. Si quieres enseñar algún tutorial, alguna manualidad. Lo que tú quieras. Enseñar lo que tú quieras en YouTube se puede. Y, principalmente, que sea original. No es necesario tener todo esto. Pero, bueno, los reflectores me costaron súper baratos. Me costaron como 92 pesos, algo así. Y alumbran. De verdad que te da gusto estar aquí. Pues, bueno, amigos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Ha sido, pues, muy básico realmente. No me enfoqué en muchas cosas. Simplemente utilizar el celular. Algunos tips de iluminación. Algunos tips de encuadre. De audio también. Qué es lo que deberías de utilizar. Si no tienes un micrófono. Etcétera, etcétera. Que se encuentren de lo mejor, amigos. Cuídense mucho. Y éxito en todo. Chao.